Hey que ondita familia amigos, les mando un fuerte abrazo, de fondo estamos escuchando una de las rolitas que va a venir en el próximo EP, Daewit Silocrizi con Busca, nuestro primer disco, esta se llama Nada y va a estar muy buena, la estamos grabando ya para incluirla y estamos terminando ya con este primer disco, pronto, pronto, en próximos meses van a saber de él y pues quiero mandarles un fuerte abrazo también a la página de Esto es Ska, a los hermanitos de Esto es Ska, que por ahí han estado poniendo algunas de nuestras canciones, muchas gracias hermanitos, un fuerte abrazo y una gran página donde encuentro desde memes hasta buenísimos videos, como Witsilocrizi, un fuerte abrazo, buena tarde.